Todos la quieren tumbar, todos le caen encima, coge la golosina que ella le puede brindar. Todos la quieren tumbar, todos le caen encima, coge la golosina que ella le puede brindar. Ya guindaron la piñata y fiesta y algarabía, toda la chiquillería busca el modo de tumbarla. Mientras se gula y se baja, se gala por la cabulla, y el niño de tanta bulla se va solita pa' allá. Dale con el palo, arriba y abajo, dale duro a esa piñata que tiene forma de gata. Dale con el palo, arriba y abajo, que le den, que le den, a ver, que le den, que le den, ¿dónde es? Dale con el palo, arriba y abajo, David dale duro, déjate consuelo. Dale a la piñata, mírala en el suelo. Dale con el palo, arriba y abajo, estoy feliz y contento por lo que tiene allí dentro. Dale con el palo, arriba y abajo, que le den, que le den, otra vez. Que le den, que le den, otra vez. Que le den, que le den, otra vez. Que le den, que le den, un muero. Dale con el palo, arriba y abajo, David dale duro, deja el desconsuelo. Dale a la piñata, mírala en el suelo. Y se suelen divertir, los muchachos en la fiesta, con la piñata repleta de cosas pa' compartir. Y se suelen divertir, los muchachos en la fiesta, con la piñata repleta de cosas pa' compartir. Ya guitaron la piñata, y fiesta, y algarabía, toda la chiquillería, busca el modo de tumbarla. Mente, se sube y se baja, se jala por la cabulla, y en medio de tanta bulla, se va solita pa' allá. Dale con el palo, arriba y abajo. Dale con el palo, arriba y abajo, que le den, que le den, otra vez. Que le den, que le den, como es. Dale con el palo, arriba y abajo, David dale duro, deja el desconsuelo. Dale a la piñata, mírala en el suelo. Y caramelito pa' acá.